Alberto Gámez, presidente de Fede Cámaras Lara, propone al Gobierno Nacional que convoque una reunión con líderes empresariales del interior del país para reactivar la producción y corregir el desabastecimiento. Lirio Pérez amplía la información. Gámez lamentó que llegando de su gira el Jefe de Estado confrontara con los empresarios en vez de buscar acercamiento. Vamos a sentarnos en una misma mesa para ayudar al Gobierno, porque al ayudar al Gobierno ayudamos a los ciudadanos, ayudamos al país. No solamente ganamos los empresarios, ganamos todo. Indicó que como patronos tienen que lidiar con ausentismo laboral, ya que empleados abandonan sus puestos por ir a buscar productos de primera necesidad. Ahora nos piden permiso o no van a trabajar un día X para ir a hacer las colas que ellos hacen. Los que trabajamos con línea de producción, cuando nos falta el del medio, caramba, la producción se para. Negó acaparamiento del sector privado, pues productos como cemento y cabillas están en manos del Ejecutivo. El líder gremial recordó que en diciembre algunos comercios dieron vacaciones colectivas por adelantado por falta de inventario y que el Parque Industrial de Lara trabaja menos de la mitad de su capacidad operativa. En Barquisimeto, Lirio Pérez, Noticiero, Benevisión.